Vamos a presentar con mucho grito, vamos a recibirlo con aplausos como él se lo merece. Aquí está para ustedes, él es ¡El Fantasma! ¡Eso es! Este tema se llama La VL, no lo hemos soltado, pero vamos a quitarle a la mitad. Lo que se ha escuchado nomás en las redes sociales, a ver si les gusta. Dice... A cómo extraño el poder Con todo lo que abarcaba Y aquellas plazas también Que se las puse a temblar Es que la vida es un riesgo Pasó lo que iba a pasar Pues jalele a tu acordeón Con Padre Paulino Vargas Y mi prólogo Laltar Que hay mucho que platicar De historias y toneladas No se dejó alice mal Como al mirar a Pancho Villa También a César Romano Siempre peleé por lo mío San Judá es mi licenciado Traigo huevos Y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quieran Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un Mini 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 Un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy belijo Que por qué navego tantas camionetas Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con que la deba 140 Son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado Que va enfrente con un tostón empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tostoneamos Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño por jodido Me negaron un favor Ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es cortar la lista Cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales con pruebo Cuando no ganaba mucho Fueron poco los con gusto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron Y me sacaron de apuros Ahí está un pedido Ahí nomás Dice otra que estamos sacando ahorita promoción que se llama Fuera de servicio Este Esta guitarra también delgadita Dios mío Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Estos que me frecuentaron Estos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Tal como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pagué algún vicio Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio De mi madre eres de lo buena gente Y mi padre me enseñó A no ser corriente Con orgullo traigo escuela de mi tata Por mi nana hoy soy un hombre decente Soy de los que no se fijan en la bolsa Porque a mí no me parieron los billetes Si te doy la mano es porque quiero darla Si el saludo te lo niego Ya es por algo Yo crecí con enseñanza de los viejos No es mi estilo No es mi estilo el andar aparentando Para mí lo que más cuenta es la palabra Y no hablo nomás por andar hablando No tolero a la gente mi totera Y es poquita la gente que me rodea Cuando traigo antojo de tomarme un bote Si es que traigo pa' comprar Pues me lo tomo Me la llevo tranquilito y en la orilla Pero sepan que me doy cuenta de todo Cosas que vienen próximamente Para que estén atando Se llaman las enseñanzas de los viejos ¿Eh? ¿Gabrón y vago? Sí Este ¿Me ayuda a cantarla, no? Porque Bueno, voy a tomar un traguito Para no estar yo aquí Listo, che He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido un cabrón Ni se diga mago Muchos han tratado Más no me he dejado Al viejo le he aprendido La va a bajar un tonito, la voy a to Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gustos Brindo por las damas Y por tus amigos ¡Ay! ¡Ay no más! Así como a Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el vialo De mendigar amistades De mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Pero como estoy aquí parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miró pa'l cielo Llevo su recuerdo Oye, esta cantada Está muy temprano Nunca he cantado En un parano ¿No? Acompáñeme, compañero Yo le acompaño Usted dígame Aquí al ladito Aquí lo puedo acompañar No, muchachos Quiero que le brinden Un fuerte abrazo Un fuerte Más bien un fuerte aplauso A nuestro amigo el fantasma Por favor Que se escuche fuerte El aplauso Eso, eso Muchas gracias a todos A toda mi gente Debo ser muy agradecido Con todos Muchas gracias ¡Cállale aplauso por favor! ¡No! ¡Que se haga fuerte el aplauso ¡Mis compas! ¡Mis compas!